Ante la cumbre de la CELAC del pasado 18 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó tres acciones concretas para todo el continente. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. Es nuestro sentir que este ideal puede convertirse en realidad si pensamos y acordamos sobre tres cuestiones básicas. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. En el terreno político podemos comprometernos a respetar las decisiones internas de los pueblos y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún motivo. En cuanto a lo económico y comercial, propongo que junto con Estados Unidos y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente. Por último, esta integración productiva con dimensión social debe contar con el componente de inversión para el bienestar de todos los pueblos de América. El jefe del Ejecutivo rindió honor a la bandera izada a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, escuchemos el toque militar, silencio. El subdirector de la Sedatu, Ricardo Cervantes, explicó los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. Los avances que tenemos y vemos se han destinado hasta ahora más de 33 mil 600 millones de pesos para 61 mil 352 acciones. Esto está distribuido en 10 entidades, que son las entidades en donde hubo afectaciones, y destaca principalmente el estado de Oaxaca, esta entidad, que fue en la que hubo mayor cantidad de daños, y a ella se han destinado la mayor cantidad de los recursos, más de 8 mil millones de pesos, y se están llevando a cabo la mayoría de las acciones de este programa. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del Ramo, Hugo López-Gatell, informaron sobre la cantidad de medicamentos comprados en el extranjero y el proceso de vacunación contra COVID-19. Ayer se han recibido hasta ayer 104 millones de piezas, como puede ver, estas han sido entregadas. Y en la siguiente tabla les presento las piezas de insumos médicos para cada una de las instituciones. Hasta el 10 de septiembre la recepción era de 400 millones 829 mil 830 piezas, a lo que en la última y patriótica semana se agregaron 44 millones 56 mil 560 nuevas piezas derivadas de las órdenes de suministro, 5 mil 280 de ellas, que se generaron en esta semana. Abrimos la semana con una reducción de 25 por ciento y la tendencia continúa. 1.6 por ciento de los casos son los casos activos, todos los demás son personas que han recuperado del COVID. Respecto a vacunación, seguimos cubriendo todo el territorio. Estamos ya en su mayoría en los grupos de edad de 30 y 39 y la mitad en 18 a 29 años. La siguiente nos muestra que llevamos 96 millones de dosis aplicadas en todo el país, que corresponden a 92.5 millones de personas que ya han sido vacunadas, 68 por ciento de ellas con el esquema completo. Y seguimos en buen paso para cumplir la meta del 31 de octubre, haber vacunado a toda la población adulta, que así lo desee con al menos una dosis. La siguiente nos muestra que llevamos 70 por ciento de cobertura de la población adulta a nivel nacional y también en la siguiente vemos que hemos recibido 109.5 millones de dosis de vacunas, de estas siete vacunas que son las que utilizamos en México. Hoy tenemos recepción de dos vacunas, la vacuna Pfizer con 228 mil dosis y también la vacuna Moderna, el segundo embarque que complementa el total de la donación que hizo Estados Unidos a México, un millón 750 mil. En total en la semana vamos a tener casi cuatro millones de dosis. El presidente López Obrador aclaró que el Conacyt hoy recibe más apoyo que en sexenios pasados, así como mayor incremento de becas para especialización en áreas médicas. La verdad, el Conacyt está trabajando muy bien. La directora es de primera en todo sentido. Es una científica. Nada más para tener los antecedentes, es Premio Nacional de Ciencia. Eso no sucedía. Mandaban políticos al Conacyt, creo que ahora son hasta diputados o senadores. Ahora es distinto, pero no solo es científica, es una mujer honesta, con principios, con ideales. La secretaria de Seguridad, Isela Rodríguez, rindió el informe mensual de seguridad. La incidencia delictiva del Fuero Federal en los primeros ocho meses de 2021 se logró una reducción de 23.5 por ciento de los delitos del Fuero Federal respecto al mismo periodo de 2019. En el caso de homicidios dolosos, delito del Fuero Común, de enero a agosto disminuyó 3.9 en este año, en lo que va de esos ocho meses respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes agosto el más bajo en lo que va de la presente administración. En relación con los delitos del Fuero Común también, el robo total en esta administración ha disminuido 23.5 por ciento si se toman como referencial los ocho meses de 2019 contra el 2021. Y de enero a agosto de 2021 se registró una disminución de 1.1 en este delito respecto al mismo periodo del 2000. Hablo de todos los robos en total, del tipo de robos de todas las variantes. En relación al feminicidio, este delito aumentó 8 por ciento respecto a enero a agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019. Antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres. A partir de 2019 empieza este ya como parte de la atención especial a los delitos de feminicidios, empieza a hacer esto las diferentes fiscalías estatales. En la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Se aclaró información falsa sobre la torre de control del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El 20 de septiembre pasado circuló en internet y en redes sociales información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca, que está inclinada como la torre de Pisa en Italia. Lo inaudito no son los tuits de un usuario que publica una foto y afirma que la torre está inclinada, sino que hay medios que toman como fuente las imágenes y lo publicado en las redes sin confirmar la información. La información acerca de la supuesta inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico. Las fotos publicadas se hicieron desde un ángulo que produce ese efecto visual. El comandante del aeropuerto internacional Felipe Ángeles informó que las imágenes difundidas en las redes sociales y en medios están manipuladas para aparentar la inclinación. El presidente López Obrador dio inauguración a la Feria Aeroespacial México 2021 desde el aeropuerto Felipe Ángeles, donde participaron empresas reconocidas. Es muy satisfactorio el participar en esta cuarta edición de la Feria Aeroespacial México FAMEX 2021. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero ya afortunadamente se advierte el regreso a la normalidad, a la recuperación económica y a lo más importante, el que estemos venciendo la pandemia que tanto sufrimiento, tanto daño. En el marco de la independencia de México, el jefe del Ejecutivo mostró uno de los mensajes por parte de la Agencia Espacial Federal rusa enviado al pueblo de México. ¡Gracias! 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 Y es muy importante que la Guardia Nacional, que apenas tiene dos años y meses, ya esté en 82.8%, porque esta institución es la encargada de la seguridad pública. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó el proceso de vacunación contra la COVID-19 a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades. Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El primero de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mivacuna.salud.gov.mx. Y en la primera semana de octubre se estarán preparando operativamente las unidades médicas que serán seleccionadas para esta atención. El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, envió un mensaje de felicitación a México por sus 200 años de independencia. Como presidente de Irlanda, me permito felicitar calurosamente al pueblo de México en este histórico día. Es mi deseo que los lazos incalabrantables que unen a nuestras naciones, basados en nuestra historia, valores y visión para el futuro que tenemos en común, continúen profundizándose. ¡Viva México! ¡Viva Irlanda! El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un informe de gastos injustificados de investigadores del Conacyt, acusados por la FGR. Entre 2002 y 2018, la Asociación Civil recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la Asociación Civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán con recursos que no justificó ante el Conacyt.